Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. No sabemos si el refrán es cierto, pero de lo que sí estamos seguros es que en esta lista están las 10 fiestas más locas del pasado. El megabotellón. Corría el año 1694 cuando el almirante británico Edward Russell no se le ocurrió otra cosa que invitar a 5.000 de sus marineros a beber ponche. La mezcla estaba hecha con más de 375 litros de alcohol entre vino y aguardiente y por si les entraba hambre asaron un buey entero. La fiesta de Fran y Quique. En 1520 el rey de Inglaterra Enrique VIII y el rey de Francia Francisco I se citaron para discutir la invasión de Turquía en el sur de Europa. Es posible que se les fuera de las manos porque se pasaron 17 días compitiendo sobre quién bebía más vino o era mejor practicando tiro con arco. Un lujo de cumpleaños. Hassan al-Bolkiah, el actual sultán de Brunei, celebró su 50 cumpleaños a todo tren en 1996. Su particular fiesta incluyó invitados de todo el mundo que había ruso, champán francés y a Michael Jackson. La factura de la fiesta ascendió a tan solo 27 millones de dólares. ¿Y sabéis qué? El sultán ni se molestó en ver el show de Michael. Las copas de Baltasar. En la antigua ciudad de Babilonia, el príncipe Baltasar, que no era uno de los reyes magos, organizó un festín para toda su corte. Después de comer y beber como cosacos, al príncipe se le ocurrió beber alcohol de los sagrados cádices de oro del templo de Salomón. Dice la leyenda que Dios ofendió tanto que le sentenció a muerte. Más tarde invadieron Babilonia y asesinaron a Baltasar. La opulencia del zar. Nicolás II, el zar de Rusia, decidió celebrar una gran fiesta durante dos días mientras sus ciudadanos morían de hambre y vivían en la pobreza extrema. Seguramente no fue muy buena idea. Posteriormente el zar renunció al trono y fue asesinado junto a su familia por los bolcheviques. El pisito de Nerón. Y seguimos con los gobernantes que se pasaron de la raya. Nerón, el famoso emperador de Roma, construyó un palacio llamado la Casa de Oro, en donde se celebraron las fiestas más increíbles del imperio. Toneladas de comida, bailarinas, elefantes y litros y litros de vino corrían por el enorme palacio de 120 hectáreas, un lago artificial y hasta una estatua de 30 metros del mismo. La generosidad del presidente. En 1837, Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos, publicó un anuncio en el periódico nacional en el que convocaba a la gente a que le ayudaran a comerse un queso de 635 kilos. Parece que la invitación funcionó, porque más de 10.000 personas acudieron a la cita. La fiesta más importante de Nueva York. Esta fiesta ocurrió en 1966 y su anfitrión fue el escritor Truman Capote. El lugar de la extravagante fiesta fue el Hotel Plaza de Nueva York y sus invitados tenían que ir de riguroso blanco y negro. Entre sus asistentes, famosos actores, actrices y cantantes como Frank Sinatra. El Festival Eterno. En 1969, medio millón de hippies se concentraron en Woodstock para asistir al mayor festival de música organizado nunca. Hubo conciertos durante tres días sin parar, mucho amor libre y marihuana. Tocaron grupos como Credence, The Who, Jefferson Airplane, Janis Joplin o Jimi Hendrix. La fiesta de Wall Street. Y por último, las míticas fiestas de Jordan Belfort, el de Lobo de Wall Street, durante los años 90. El cerebro de una de las estafas más sonadas del mundo celebraba fiestas en las oficinas de su empresa constantemente. Era común ver entre sus empleados el abuso de drogas de alcohol y espectáculos con enanos y prostitutas. Y si con este vídeo te ha entrado ganas de irte de fiesta, ya sabes, contrata kilos y kilos de comida a animales salvajes y algún famoso. Esta fórmula nunca falla, ¿no crees?